Hola, soy Francisco Becerra y estas son las noticias para comenzar este miércoles 25 de septiembre. Como una dictadura que pretende robarse una elección, se refirió el presidente Boric sobre Venezuela en la Asamblea General de la ONU. Chile no está en condiciones de recibir más migración, indicó el mandatario, quien también habló de Israel como una potencia preocupante. Chile está especialmente atento frente a la crítica situación que vive Venezuela. Estamos frente a una dictadura que pretende robarse una elección, que persigue a sus opositores y que es indiferente al exilio no de miles, sino de millones de sus ciudadanos. Se requiere una salida política a esta crisis, que reconozca el triunfo de la oposición en las últimas elecciones y lleve adelante una transición pacífica a una democracia en forma. Y por responsabilidad, debo ser claro en este punto, Chile no está en condiciones de recibir más migración. A propósito, el mandatario a las 11 y media de la mañana se va a referir a temas de contingencia, lo vamos a estar contando aquí en Cooperativa. En otros temas, Andrés Chadwick anunció una querella por difamación contra diputados oficialistas y de la DC en el marco de las acusaciones a tres ministros de la Corte Suprema. En el Congreso, insisten en que explique su vínculo con Luis Hermosilla. Escuchamos al diputado del PSGF de bancada, Daniel Melo. Para nada. Acá no hay injurias, no se daña la honra, hay un juicio que es político. La verdad que si uno revisa los antecedentes que están en el Ministerio Público y que son conocidos por toda la opinión pública, lo que queda claro es que existe un vínculo y una relación con el señor Hermosilla. Por lo tanto, es el señor Chadwick el que tiene que explicar aquello. La Superintendencia de Educación ofició a la Universidad San Sebastián para informar sobre el sueldo de 17 millones de pesos de Marcela Cubillos. La candidata municipal por las Condes asegura que era un buen sueldo por el que pagó sus impuestos. ¿Recibía un muy buen sueldo en la Universidad San Sebastián? Sí. ¿Pagaba los impuestos por ese muy buen sueldo? Sí. Siempre mis clases eran presenciales. O sea, si yo estaba un mes fuera de Chile, ese mes lo tomaba el otro profesor con quien hacía clase y yo volvía a hacer las clases presenciales cuando yo estaba acá en los periodos. Y yo no sé qué pretende la izquierda si la próxima vez que yo trabaje en el mundo privado le tenga que pedir a ellos que me fijen el sueldo o determinen ello cuál es un sueldo justo. La justicia rechazó el nuevo recurso presentado por la defensa del general director de Carabineros, Ricardo Yañez, y se mantiene el próximo martes 1 de octubre como fecha para su formalización. La vicepresidenta de la República, Carolina Toa, dice que la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, no está muy informada tras calificar de un asme reír en la última jornada el plan Calle Sin Violencia. Soy Pancho Becerra y te comento al cierre en el fútbol que, por la cuenta mínima, Colo Colo cayó ante River Plate y quedó eliminado de la Copa Libertadores de América. Esto dijo el técnico Jorge Almirón. Es muy reciente el término partido, tendré tiempo para analizar mucho más tranquilo. Obviamente estoy molesto por el resultado y por el desarrollo de cómo se dio, porque creo que fue muy parejo. Creo que el empate hubiese sido justo por lo que se vio. Hay muchas cosas que son de mucho valor que hizo el equipo, de jugar mano a mano todo el partido, de muchos lapsos del partido, manejar la pelota, tuve mucha posición, por ahí nos faltó profundidad, que son cosas para mejorar. Hay que sumar que en el campeonato local, la U derrotó a Guachipato por 2 a 1 y sigue puntera con una diferencia de 10 puntos sobre los salvos, pero hay que recordar que los salvos tienen partidos pendientes. Esto que sumar que Católica, durante esta tarde 20-30, se enfrenta ante Copiapó, desde las 20, transmite Cooperativa Deportes. Eso y más en la web y en la app de Cooperativa. Que tengas un buen miércoles. Hasta la próxima.